hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal yo soy barbie rojas y hoy te voy a mostrar cómo retocar la raíz de tu cabello sin ir al salón de belleza esto que voy a hacer tampoco es algo del otro mundo es algo súper fácil yo sé que hay muchas que se saben retocar su raíz pero yo sé que hay muchas que no entonces seguro este videito les va a servir esto me lo enseñó a hacer la muchacha que me hacía ante el color en mi cabello y la verdad que si me está sirviendo en estos tiempos de cuarentena entonces lo que vamos a necesitar es nuestro tinte usamos siempre y el agua oxigenada yo siempre soy de usar una que se llama alfa park pero bueno con la situación solamente voy al supermercado y el promotor que me queda más cerca en mi casa y solamente he encontrado este y la verdad que si me he caído súper bien lo he usado como una dos o tres veces no sé no me acuerdo y cuando lo uso yo para retocar la raíz solamente uso la mitad del tinte porque no lo hago en todo el cabello no es recomendable este pintarse o teñirse el cabello mes a mes porque eso hace que la fibra se sature y eso perjudica muchísimo el cabello o sea me refiero a teñirse lo completo todo el cabello ustedes todos los meses por lo menos una vez al mes pues se retocan su raíz porque eso sí sale ahora voy a dividir mi cabello en varias partes con este ganchito listo ya tengo el cabello todo dividido entonces ahora voy a colocar el tinte lo voy a mezclar en un recipiente con el agua oxigenada y con el cepillito que vamos a usar para teñirnos el cabello lo mezclamos este tinte en color claro no mancha por aquí ni nada pero yo sé que hay chicas que se colocan color oscuro entonces para que no se manchen por toda esta parte pueden usar crema o su acondicionador y luego se lo quitan y no se mancha ok ahora sí vamos a comenzar a colocarnos el color en el cabello voy a estar mirando hacia el frente porque aquí tengo el espejo entonces comenzamos a pintarnos o a teñirnos el cabello tengo un espejo aquí enfrente y uno aquí a mi cabello y yo comienzo de abajo hacia arriba porque en mi caso no sé si a todos les pasa que aquí me cuesta más que agarre el color entonces si me lo empiezo a aplicar desde aquí para acá ya cuando vaya por aquí esto ya está muy clarito y no quiero quiero que el cabello o el tono se vea lo más uniforme posible y ya luego de que me aplico todo el tinte lo que hago es colocarme un gorrito de estos que usamos para bañarnos y lo dejo actuar por 30 minutos o voy revisando como va el color y el tono que yo quiera pues así lo dejo pero si yo siempre tardo más o menos 30 minutos ok ya luego de que pasan los 30 minutos o el tiempo que ustedes se los dejen que ustedes se lo se lavan su cabello como siempre con con un champú y con acondicionador yo uso estos dos el acondicionador de la marca 3m la verdad lo amo sin sal y eso o sea yo siento que el color como que tiene más en el cabello si esto me queda bonito yo se los muestro si no este vídeo no sale al aire la mentira ya yo lo he hecho tres veces esperen el resultado y aquí está el resultado así quedó la raíz de mi cabello bueno no quedó tan mal verdad para no ser profesional quedó bien quedó parejo quedó bonito a mí me gustó me gustó mucho como me quedó bueno mis chicas yo soy partidaria de que debemos aprender a hacer de todo en esta vida porque uno nunca sabe cuando a una le vaya a tocar hacer las cosas por una misma entonces bueno hay que aprender a retocarnos la raíz hacer toda hacer de todo porque bueno no nunca sabe así que es mejor aprender de todo por supuesto también hay que aprender a peinarse porque miren como yo estoy bien con esos pelos parados con esos cabellos que aprender a peinarse está mejor verdad así está mejor bueno mis amores esto fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado como yo les dije yo no soy una profesional pero bueno aprendí y yo me hago estos retoques en mi raíz bueno ya cuando es mechita reflejito cosas de esas ahí si yo no me meto ahí ya es como un profesional pero bueno estas cosas así más fácil esto sí se pueden hacer fácilmente entonces si te gustó este vídeo no olvides compartirlo darle like y suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés pendiente de mis próximos vídeos ok les voy a mostrar aquí rapidito donde yo me tiño o me pinto el cabello yo me ayudo con este espejo que tengo acá esta luz y con este otro espejo grande que tengo ahí pues con eso me ayudo bastante y por supuesto con la luz y ustedes no saben el calor que yo tengo aquí en el baño horrible tengo la puerta cerrada y esto es muy caliente a a a a va a a